Periodista le tiró duro a Gustavo Petro por culpar a prensa por polémica con Vin Deportes. Catalina Suárez de la W Radio le sacó en cara los fracasos que ha tenido su gobierno en materia de escándalos de corrupción y en otros ámbitos. Luego de que el presidente cargara nuevamente contra el periodismo colombiano y le echara el agua sucia por lo ocurrido con la ministra del Deporte Astrid Rodríguez, tildando de pay news o noticias falsas el trabajo de quienes a diario se dedican al oficio de informar sobre las situaciones que ponen en el ojo del huracán a su gobierno, la periodista Catalina Suárez salió en defensa del gremio y le respondió al mandatario de los colombianos de manera contundente. La comunicadora de la emisora W Radio le manifestó a Petro que la prensa no tenía la necesidad de desprestigiar su mandato porque él solo hace, también algunos funcionarios que han pasado por presidencia. Para darles ejemplos Suárez citó varios aspectos en los que le ha fallado la supuesta política de cambio que pregona el pacto histórico, el fracaso de la mesa de negociación con la disidencia de las FARC y el ELN, los escándalos de corrupción de su hijo Nicolás Petro Burgos, el escándalo del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti y el de su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, y sus constantes ausencias a reuniones públicas y con políticos. No se equivoque culpando a la prensa, fue la frase categórica con la que la periodista defendió el oficio que ha sacado a la luz varias irregularidades anteriormente mencionadas. Esta fue la publicación de la periodista Catalina Suárez en la red social X. Presidente, la prensa no necesita desprestigiar su gobierno, esto lo hace usted solo. Lo han hecho sus más cercanos y sus familiares. La prensa no se ha inventado el fracaso en la mesa de negociación, ni los escándalos de corrupción de su hijo, ni el escándalo con Benedetti y Sarabia, ni sus ausencias por constantes, agenda privada, ni la división al interior de su bancada, ni la falta de ejecución en sus ministerios, ni ver a sus directivos solo en barranda. No se equivoque culpando a la prensa. No se equivoque culpando a la prensa.